¿Por qué hemos tenido este hashtag en este espacio? Bueno, porque esta tarde me acompaña en el estudio y va a ser colaborador justamente de todos los domingos 2.30 de la tarde, Alberto Padilla, quien es el director regional de Blablacar, pero bueno, más que eso, es un experto en temas de emprendurismo. Y ahorita les voy a platicar por qué. ¿Cómo estás Alberto? Bienvenido. Muy bien Gaby, muchas gracias. Oye, escogimos este tema que me parece muy interesante, es la hora de la comida, la gente está en casa, hay muchos chavos que de repente dicen, a ver, yo quería hacer esa idea, ¿por qué no la hice antes? Es que era buenísima, pero ya me la robaron. ¿Y? Cuando se trata de emprender y uno siente que ya le robaron su idea, ¿por dónde empezar? Mira, lo que pasa es que es muy común, que ahora se puede emprender muy fácil. Entonces cada vez las ideas son, digamos, más sencillas, ¿no? Antes para emprender tal vez tenías que hacer una tecnología como se le llama dura, hacer tecnología, hacer hardware. Y hoy en día, pues tú puedes emprender con una red social, es simplemente sabiendo programar, sabiendo tener algo en internet, ya se puede, ¿no? Entonces es muy común que la gente empiece a encontrar estas ideas simples, pero la realidad es que estas ideas no son así lo que hace el emprendimiento. Lo que hace el emprendimiento, la verdad, es la ejecución. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona llega y dice, híjole, eso yo ya lo había visto, ¿por qué no lo hice antes? Ya se me había ocurrido. La cuestión está justamente en no perder tiempo. O sea, una vez que se te ocurre una idea, tienes que no perder tiempo y ponerte a ejecutar. Porque hoy en día es cada vez más fácil ejecutar. O sea, la verdad, sabiendo programar o conociendo a alguien programador, tú puedes tener una empresa rapidísimo, ¿no? O sea, en cuestión de una semana. Ahora, pero la pregunta es, ¿en qué sector emprender? En el que te apasiona. Hay quien dice que el futuro son los servicios. ¿Por qué lo digo? Ahí está el caso de Blablacar, el caso de Uber, el caso de Calify, el caso de Uber Eats. ¿Está el tema en el rollo de los servicios o de los productos? Depende mucho de cada quien. Cada vez es más fácil los servicios acompañados de tecnología. Porque es lo que hace que sea muy fácil emprender. Porque en un producto, quieras o no, tienes que manejar el producto, ya sea si es tecnológico, pues mantenerlo. Y en un servicio realmente son herramientas. Lo que pasa es que al final del día tienes que abocarte a lo que más se te dé o a donde tú puedes agregar más valor. Porque regresándolo a la idea pasa mucho eso. La gente cree que por tener la idea ya empieza. Y la realidad es que eso es ni siquiera el momento cero. El momento cero o uno, o sea, pasar de cero a uno es cuando te pones a ejecutarla. Entonces tú tienes que pensar, ¿dónde agrego valor yo en esta idea? En la ejecución. Si es en la pura idea, te va a acabar pasando eso. Te la van a acabar robando. Claro, porque si no agregas más valor allá de ejecutarla, vender, comprar, alguna capacidad, alguna habilidad que tú tengas específica, eso es donde te tienes que ir. Entonces, como tú dices, si es servicios, pues bueno, tal vez si tú tienes una vocación de servicios, si tienes un servicio muy claro, o sabes que eres muy innovador, muy ingenioso y es un producto el que va a hacer el servicio por ti, pues dependiendo tus habilidades. Que eso hoy en día es lo que más es relevante. Es que luego vemos aplicaciones que se han vuelto súper exitosas y decimos, ¿cómo es que no se me ocurrió a mí? ¿No te ha pasado? Siempre, siempre. Dices, bueno, ahora son millonarios, ¿cómo no se me ocurrió a mí? ¿O alguna vez se me ocurrió? ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no lo hice? Yo quiero que en este espacio, Alberto, nos vayas platicando domingo a domingo, ¿cuáles son los pasos que debe de seguir un emprendedor? O sea, tienes una gran idea, ¿cómo empiezas a ejecutarla? ¿Cómo das el primer paso? Yo creo que en nuestro país ha habido de que ya no seamos empleados, de que nos convirtamos en empleadores. Los mexicanos somos creativos por naturaleza y sí nos gusta emprender, aunque a veces nos da miedo, ¿no? Pero tenemos ideas geniales. Entonces, todos aquellos jóvenes que ven este espacio y que ven en esa gran idea una posibilidad de emprender, pues ¿por dónde arrancan, no? Claro, y justo lo que me pasó, cuando yo hace como 7, 8 años, empecé justo una idea que era hacer carpooling, es como juntar gente para compartir en el auto. La realidad es que la idea no era mía, o sea, la idea empezó en muchos países al mismo tiempo, es más, una vez, y te lo voy a pasar para que luego lo compartamos con la audiencia, una imagen que encontré de un periódico de Madrid, de 1790 y algo, en donde justamente se publicaba un viaje con asientos disponibles. Es decir, querían hacer carpool en una carreta, o sea, ni siquiera era un auto, ¿no? Entonces, la idea no era mía, pero lo que yo vi es que en México, con el tráfico y todo eso, y dije, oye, esta idea es buena, ¿por qué no la ejecutamos? Y justamente salió una persona que me empezó a decir, oye, es que esa idea era mía, tú me la robaste, y empezó a hacer todo un plan. Y pues, como tú dices, la cuestión es esta, esta persona era empleada de otra empresa, él sabía de tecnología, y lo que tenemos que hacer hoy es quitarnos ese chip y decir, si la tengo, o sea, tengo la idea, o mínimo tengo la idea de cómo hacerlo, pues arrancarnos a hacerlo, ¿no? Y esa fue la diferencia entre esta persona que se quedó quejoso, yo lo llamo así, la persona quejosa, nada más de que, híjole, es que si ya se me había ocurrido, versus, en este caso yo, pero era realmente un grupo de gente que sabíamos o que queríamos hacerla, que no nos quedamos con, esa idea es mía, ya la hice, no, fue, esta idea ni siquiera sé dónde es, pero vamos a hacer que suceda. Y hacer que suceda fue lo que hizo que fuera una empresa que después creciera, que tuviera empleados, ¿no? Ahí dicen que el éxito no hay que inventarlo, hay que copiarlo. Pues también eso es otra. Y ayer le veía en YouTube una plática de TED Talks, que son maravillosos, que a ver si podemos ir compartiendo algunas también en este espacio, que hablaba de los emprendedores exitosos y de liderazgo, la diferencia entre los que triunfaban y los que no. Y lo que decía el exponente, y que siempre son exponentes de talla muy importante, decía, es que no vendas productos, vende ideas. Claro. ¿Y en el sentido, o sea, la gente no va a comprar productos solo porque sea una computadora o un diseño maravilloso, sino por la idea y todo lo que hay detrás de ellos? Y hoy en día también la competencia es tan amplia, la facilidad de poner un producto, poner una empresa allá afuera, es bastante más fácil que antes, que eso hace que te tengas que diferenciar. Entonces ya no basta con tener una idea, hacer un productito y ponerlo en una naquel. Ahora tienes que contar una historia atrás de esa. Entonces se vuelve más relevante las capacidades de la gente que está atrás. Bueno, ya nos platicarás entonces domingo a domingo qué hacer, cómo hacerle, y nos va a traer a algunos emprendedores exitosos de startups y otros que están, como muchos mexicanos, intentando salir al mercado con cosas bien interesantes. Así es, hay muy buenas historias mexicanas que contar, así que aquí estaremos. Aquí las estaremos contando. Gracias Alberto. A ti Gaby, muchas gracias. A Alberto Padilla, quien es experto en estos temas. Tu cuenta de Twitter antes de que se me olvide. Arroba Alberto Padilla. Arroba Alberto Padilla. ¿Le quieren preguntar o quieren platicar con él de me robaron mi idea y qué hago? Con Alberto es lo indicado. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.